Miguel, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a vos. No sé si te acordás, pero la última vez que estuviste en este programa saliste, salimos, saliste en 678. ¿Ah, sí? ¿No sabías? No. Saliste durante un mes seguido. Ah, bueno. Sí, sí. Me traes suerte. Me acuerdo que... Sos como Mirta. Más o menos. Me acuerdo que habías dicho que no te gustaban los tatuajes, los piercings, los chicos. Ah, bueno. Y los sigo sosteniendo. Y bueno, saliste varios días. Claro, porque lo toman para otro lado. Ajá. O sea que si no me gusta el vino, o no me gusta la gaseosa, o no me gusta... Yo me acuerdo, me sorprendí. Cada uno... ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacen? Cada uno tiene sus gustos y bueno, yo... para mí es una moda que a mí no me agrada, pero bueno. Pero está. Pasó. ¿Cuánto hace ya que estás en política? Dos años y medio. ¿Nada más? A mí me parece que hace más. ¿Más? No puede ser, puede ser. Yo pensaba tres, cuatro años, pero no, no puede... no, es demasiado. Puede ser, dos años y medio. Dos años y medio. Dos años y medio, un poquito más. Dos años y siete. ¿Es un camino sin retorno? ¿A qué te referís? ¿Vas a ser político de aquí en más? No, no. Yo ya... ya vengo haciendo varias notas donde dije que... en el caso de que sea gobernador el año próximo, si la gente me elige, son cuatro años y me voy a mi casa. Y si no soy gobernador, me voy a mi casa. ¿Cuatro años? O sea... O sea, le voy a dedicar a la política. Cuatro años u ocho años. Y lo vengo aclarando y no digo que yo tenga la verdad. No vengo a vivir del Estado. Me metí en política para provocar un cambio, para ayudar, para hacer todo lo bueno que una persona puede hacer y que esté a su alcance. De tratar de provocar de que mucha gente se anima a participar, porque si no, no cambia nada. Creo que ha ayudado ya en este tiempo a que otros se hayan animado, como el Coloma Callister, De Angeli, Valdasi. Sí, fueron reuniones también en las cuales yo participé y ayudé a convencerlos y se animaron. Y hoy son senadores, diputados nacionales por su provincia. El año que viene hay elecciones. Si no ganás, terminás tu mandato como diputado y te vas a tu casa. Renuncio. Sí. Un mes o dos meses antes de la campaña, gobernador, renuncio. Porque creo que si no, todos terminamos haciendo la plancha. Bueno, pero alguien puede decir, yo soy político, yo hago una carrera política. Sí, me encanta, dedico mi vida a esto. Está bien, por eso yo no pretendo hacer una carrera política ni vivir del Estado. Pienso, vine a la política para provocar un cambio, ayudar si me toca y después dejar. Nada más, no tiene nada de malo y es mi pensamiento. Y quizá esto también, a ver, los que van a ser gobernadores o los que van a ser presidentes. Massa, creo que sumamente Massa está de licencia como intendente, es diputado. Ahora es diputado, claro. Va a ir por la presidencia. Seguramente. Pierde, ¿qué hace? Vuelve de intendente, vuelve de diputado. Como que nadie deja nada y yo creo que no tengo la necesidad de vivir de un sueldo del Estado. Entonces volvería a lo mío, seguiría en política pero actuando desde otro lugar. Pero no como candidato. Ayudando a Mauricio a que sea presidente. Ojalá, voy a hacer todo el esfuerzo para que Mauricio sea presidente en 2015. Y si no, puede seguir ayudando a muchos jóvenes y profesionales que se han metido en política, que están en el PRO en la provincia. Pero desde afuera. Hay gente muy buena que puede transformarse en un muy buen líder y también ser un buen candidato a futuro gobernador. En estos dos años y medio que llevas en la política, ¿qué viste y no te gustó? No, yo la llevo muy bien. A ver. Bueno, arranco así. Yo muy bien, primero porque lo que disfruto son mis recorridas por la provincia, que la hago todos los fines de semana, estoy por la provincia. Y el cariño que recibo es impresionante, ¿no? El trato en cada localidad, en cada barrio. Después, bueno, hace dos meses que estoy en el Congreso. No hubo muchas sesiones. Se juró, después hubo una interpelación a Capitanich. Y el otro día, ayer, o el otro día... Pero, ¿en dos años y pico fuiste candidato? En un momento eras el casi gobernador. Es decir, ¿viste cosas más allá de que no hayas ejercido un cargo hasta hace pocos días? No, no te creas que vi tantas cosas malas. Veo cómo se derrocha plata al cuete en campañas millonarias. La nuestra, al lado de la del socialismo, al lado de la del kirchnerismo, fueron realmente... fue muy pequeña. Y ahí te das cuenta del despilfarro que va a haber ahora, el año próximo, cuando haya para gobernadores, no sé, cuando haya internas, donde van a empapelar, no sé, la cantidad de candidatos a gobernadores, a presidentes, a intendentes. Para mí es un despilfarro. Habría que crear una ley donde el gasto sea mínimo y toda la otra plata esté destinada a muchas cosas que... Ahí habría ventajas para los que son tipos conocidos, como vos, ¿no? Sí. El que no es conocido y si, bueno, yo necesito por ahí aportar para que me conozcan. No, no, pero podés ir todos los días al barrio, podés recorrer la provincia y podés ir a visitar el vecino y charlar. Y hacerte ver. Hay otros que son fiacas, también no hacen nada. ¿Tuviste que cambiar vos en estos dos años y medio? No cambié nada. ¿Por qué me hacés esos gestos? Porque soy así, soy muy comunicativo. No, no, yo sigo metiendo la gamba constantemente. Sí, por ejemplo, ¿cuál fue tu última metida de gamba? No, no, últimamente no, porque por supuesto que te cuidás porque sabés que te están... Ahí se hacía un cambio. Ahora te cuidás de no meter la gamba. A ver, cuando habló la presidenta, yo hacía una semana que me había operado la vista en Mendoza con Saldívar y no me podía refregar los ojos, me ardían y recién ahora estos días que volví a Saldívar se me está como acomodando y yo cerraba los ojos cada 10, 15 minutos para aliviar el ardor y se ve que me estaban siguiendo con unas cámaras y salí que estaba dormido. Bueno, ahí te das cuenta cómo están siguiéndote para... Bueno, pero algún cambio en tu vida tuviste que hacer. No, no, sigo... mi cambio es que hago 100 veces más cosas de las que hacía. A ver, mi vida transcurría actuando jueves, viernes, hoy, domingo, disfrutando de mis hijas, por ahí iba hasta el campo, iba a pescar, jugaba al fútbol y ahora juego muy poquito al fútbol, veo muy poco a mis hijas, estoy recorriendo la provincia, lo que viajo, toda la semana estoy haciendo mil de entradas entre ida y vuelta a Buenos Aires y agregale unos mil kilómetros más por la provincia toda la semana. O sea, es impresionante la cantidad de kilómetros que hago con el agregado de que llego y son fotos y saludos y no, soy el último en irme, trato de estar... ¿Eso lo disfrutás o por momentos te agobia? Yo lo disfruto, no, yo lo disfruto. ¿Sí? Tengo esa condición que creo que es mi cualidad, ¿no? De escuchar, hay que escuchar a la gente, la gente es la que tiene el problema y muchas veces la que te da la solución también. Así que por ahí no hay que buscar a grandes genios para encontrar... ¿Vos sos consciente que corres con algunas, como en todos, con algunas ventajas y con algunas desventajas en la carrera política? Ventajas, bueno, un tipo comunicativo, un tipo que todo el mundo conoce, un tipo simpático, como decís vos, un tipo que quizás sepa escuchar, como vos lo planteás. Desventajas, un actor cómico, y entonces hay como un prejuicio, es decir, ¿este tipo estará en condiciones, estará preparado para gobernar una provincia? ¿Sos consciente de eso? Como no ser actor dramático, ¿no? Tal vez te hubiera ayudado. El actor dramático lo ven como serio. Probablemente. Pasó a Brandoni. ¿Sos consciente, no? De eso. Sí, por supuesto. En cada lugar donde voy y me lo plantean, contesto lo mismo, soy profe de educación física, he sido un humorista exitoso junto a Adadi y al Chino, la gente sabe cómo logré lo que tengo, en lo material. Toda la vida viví en mi ciudad de Santa Fe, no me fui nunca. Bueno, hay cosas que son importantes. La experiencia de vida que hemos tenido, o que he tenido, es muy distinta a la de cualquier laburante, a cualquier otro profesional, ¿no? De estar en contacto con la gente permanentemente, recorriendo la Argentina, Latinoamérica, hemos actuado en Miami, o sea, hay una experiencia laboral y de contacto. Como decís, esa es tu mochila que te puede ayudar a gobernar, en caso de ser gobernador. Esa es mi mochila que me puede llegar a gobernar, creo que soy buena gente, soy un tipo honesto. ¿Con eso alcanza? No, no, lo que falta, que es lo que estoy haciendo ahora, son los grupos que me van a acompañar, que son formidables. Y ya tengo grandes profesionales que van a estar al lado mío, que van a conformar el equipo, que van a ser los ministros. ¿Ya lo tenés todo armado? ¿O pensado? No, estoy en un 40%. Tengo reuniones toda la semana en Rosario, en Santa Fe mismo. El día tuve con un empresario muy importante en Rafaela. Después daré los nombres y me sacaré esa foto que la gente creo que está esperando de quiénes van a ser las personas que me van a acompañar. Sí, porque falta poco. Y creo que fuiste el primero en decir en la provincia, yo soy candidato. Y los demás todavía es como que se cuidan, o porque tienen internas, o tendrán que enfrentar internas, o por determinadas cuestiones. Creo que fuiste el primero. Puede ser, bueno, tengo el aval de la cantidad de cientos de miles de votos que me acompañaron. Yo tengo que volver a intentarlo, me lo dice la gente también, y sigo con las mismas ganas de lograr ese objetivo para solamente hacer cosas buenas. O sea, hacer una gestión transparente, hacer la mayor cantidad de obras posible, sobre todo las prioritarias, como la pobreza que vemos en la provincia, infraestructura, apuntar a la educación, dar más trabajo, mejorar la salud, bueno, y todo el tema de seguridad, que es un tema hoy candente. De eso vamos a hablar en un ratito, ¿te parece? Cuando quieras. Dale, enseguida vamos a hablar de qué harías vos en materia de seguridad. Porque la verdad es que estamos todos azorados con lo que está ocurriendo en Santa Fe, en Rosario, en el país en general. Pero bueno, vivimos en Santa Fe, vivimos en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!